4. Muchos con esto, el año pasado yo hice un webinar de este tema, que el apto comprar para contadores, pero el año pasado todavía no estaban tan de moda como están hoy los discos SSD. Entonces, hay discos HD y hay discos SSD. ¿Cuál es la diferencia? Bien. Bien. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Eso. Ustedes están viendo aquí más o menos un esquema de lo que es el lado izquierdo. En el lado izquierdo de su pantalla están viendo el disco HD. Es el disco tradicional. Es un disco que funciona como los antiguos tocadiscos. Ustedes se recuerdan en los antiguos tocadiscos. Uno ponía el disco y había una lectora. Muchos de ustedes no los vieron, pero yo todavía los alcancé a ver. Ponías una cabeza, un cabezal que lee las pistas y eso es lo que reproduce la música. Entonces, estos discos tradicionalmente han funcionado de la misma manera. Adentro llevan unos platos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un dispositivo mecánico. Al ser un dispositivo mecánico, ¿qué sucede? Que tu disco es más frágil. Por ejemplo, a mí me ha pasado un montón de veces que estoy trabajando en mi laptop. Tal vez estoy en la cama o estoy trabajando en una mesita así cercana al piso y se me cae la laptop encendida. Entonces, si eso te pasa con un disco de estos HD, hasta ahí llegó tu información. Perdiste tu información, se te va a corromper la información o se te va a arruinar el disco y en el peor de los casos no vas a poder acceder a nada. Y esto, por más que digan que se puede reparar, que lo metas al refrigerador, hay un montón de cosas que se hacen normalmente, que hacíamos los técnicos antes con estos discos. Por ejemplo, uno de ellos era meter el disco duro al refrigerador, al freezer. Y funcionaba, a veces funcionaba, pero en muy pocas ocasiones. Entonces, estos discos son, en resumen, son frágiles. Y los discos SSD, que son los que están ahora más siendo utilizados y los que traen las máquinas por default, las computadoras, son como, para poner un ejemplo, una comparación, serían como las memorias flash. Es la tecnología que usa la memoria flash, la memoria USB, que normalmente conectamos al dispositivo USB de la computadora. Así funcionan estos discos. Nada más que traen un poco más de capacidad porque la memoria flash, pues hoy en día hay hasta de 512 GB. Pero en el caso de las memorias tradicionales, andan 32 GB, 64 GB. Y los discos SSD ya funcionan internamente, conectados al puerto SATA de la computadora de la motherboard. Y entonces eso lo que hace es que sea mucha más rápida las operaciones de lectura y de escritura. ¿Por qué es más rápido? Porque es electrónico y porque no está este cabezal y este disco aquí dando vueltas. Y cada vez que necesita un archivo, esto se tiene, necesita de un par de segundos en lo que busca la pista, en lo que se mueve el cabezal, etcétera. Entonces, todo eso hace que sea más lento. Y aparte, más propenso a errores. Por lo tanto, los discos SD tienen más durabilidad, son más seguros ante caídas, que eso a mí me ha pasado un montón de veces, que se me cae la laptop. Incluso a veces tú puedes ir a colocar la laptop mientras está encendida y si la colocas mal o se te zafa y tal vez la caída solo es un par de centímetros la que sufre, pero ahí se te arruinan los discos. ¿Por qué? Porque este cabezal, mientras está leyendo o escribiendo, no debe de sufrir ningún tipo de perturbación. Y si lo hace, la data se corrompe. La información, los archivos se pueden corromper. Entonces, estos discos son bastante frágiles y propensos a errores en ese sentido. Por lo tanto, otro de los errores que se cometen a la hora de comprar una computadora es el hecho de no comprar un disco SD. Ahora, ¿cuál es la desventaja de estos discos? Que traen menos capacidad. Entonces, tú ves ahora las computadoras que dice 128 gigas, dice 256 gigas, 512 gigas. Es bastante menor la capacidad, pero a cambio es más rápido y es el disco SD, estoy hablando. A cambio, es más rápido y es más seguro ante caídas y ante fallos. Entonces, ¿cómo se puede resolver esto? Si tú necesitas gran capacidad de espacio de disco duro, pues comprar un disco duro externo. Es una opción. Comprar un disco duro externo de los tradicionales que normalmente se venden de un tera a dos teras. Sí necesitas bastante espacio. Pero como aquí estamos hablando del laptop para contadores, por lo general los contadores no ocupan mucho espacio. O sea, tú necesitas bastante espacio cuando haces edición de video, haces edición de diseño gráfico, tal vez manejarse ahí una base de datos enorme, pues eso no lo va a hacer un contador. Un contador va a necesitar espacio para sus archivos de Word, sus archivos de Excel, uno que otro archivos PDF. Pues ellos no ocupan mucho espacio. No es que va a tener ahí almacenado un montón de imágenes, ni nada por el estilo, ni mucho menos videos. Entonces, un disco SD tradicional de 128 GB, de 256 GB, es más que suficiente para lo que necesita un contador. Ahora, si aquí estuviéramos hablando del laptop para diseñadores gráficos, entonces sí tendríamos que evaluar la necesidad de un disco de los tradicionales, que tienen más capacidad, ¿verdad? Porque normalmente el precio, la diferencia entre el precio de estos es bastante, es bastante. O sea, si yo por lo menos en mi computadora, después de que se me arruinó como por tercera vez este tipo de disco y perdí mi información un montón de veces, me compré un SD de un tera, de un tera, o sea, era bastante grande. Y el precio me salió más de 200 dólares. Entonces, solo el disco duro. Pero con tal de no perder mi información, yo invertí en eso, porque el SD es más seguro. Entonces, ahora ustedes no necesitan un tera, tal vez solo necesiten 256 GB, que es lo tradicional, y eso es más que suficiente para sus archivos de contador. Bien. Último punto, y aquí va a haber...